Buenos días para todos, para Prensa Libre y todos los medios. La Semana por la Paz es una semana que nació hace 37 años, la inició la diócesis de San Gil. Esta no es una semana que la promueve la gobernación, no, es una semana nacional, que toca todos los entes administrativos, departamentales, de comunidad. Y es una semana nacional donde se nos invita a todos, a todos los colombianos, primero a trabajar por la paz. Y se trabaja orando, se trabaja comprometiéndonos, y se trabaja pues haciendo una serie de actividades que nos vinculen a esto de la Semana por la Paz. Padre, o sea, es decir que la Iglesia Católica es la madre de esta Semana de la Paz. Sí, nació en San Gil hace 37 años, porque esta es la 37ª Jornada Nacional por la Paz. Justo este año, sí, la Iglesia acompaña con muchas instituciones y se acompaña. Por eso este año el lema de la Semana por la Paz es, unamos voces, construyamos país. Y entonces se quiere que en todo el territorio colombiano se haga eso. ¿Qué es unir voces? Significa dialogar, porque antes de unir las voces pues hay que escucharnos. Entonces para escucharnos hay que dialogar, hay que entender la diversidad del otro, hay que trabajar por entender al otro en su dimensión y en su realidad, y aceptar las diferencias, pero sobre todo en medio de estos conflictos tan tremendos que tenemos y de la realidad que tenemos el país, pues qué más que es la semana. Solo hay que tener en cuenta que es una semana, pero la paz se tiene que hacer diario. En esta semana se realza, se hacen actividades, se proponen espacios, pero la paz tiene que ser un don que se pide a diario y que se tiene que trabajar a diario. Padre, ¿cómo precisamente escuchar esas voces cuando el país está tan polarizado? Justo la semana pasada que se hizo la conferencia episcopal, se reunieron los obispos de Colombia, y justo los temas que se trataban, ellos en un comunicado se trataban cuatro temas. Uno es cuidar y proteger la dignidad humana en todo momento. El segundo tema es desmontar el lenguaje polarizante que estamos utilizando. Que es el que hoy nos está haciendo tanto daño. El tercero es ser sensibles a los sufrimientos de los más pobres, que en últimas, en todos estos conflictos, son los que sufren. Y el cuarto es valorar y conservar la institucionalidad social y estatal, y resaltar cada persona en su singularidad. Hoy es difícil. Tenemos conflictos tremendos que se agudizan, tenemos problemáticas que surgen a diario, pero también tenemos que apostarle a la paz, a la esperanza. Tenemos que apostarle a no dejarnos llevar por la desesperanza, porque en esto estamos cayendo. Y estamos, más que en la desesperanza, estamos cayendo en estos temas polarizantes y conflictivos, donde se hace tanto daño. ¿En este caso de falta de la paz le ha conmocionado a usted últimamente? Bueno, no, no es el caso. Es que pienso que lo que hoy nos conmociona es como hacer cuentas que no pasa nada, cuando están pasando muchas cosas. Entonces, pero esto nos toca a todos, nos toca a todos, los periodistas, cada uno de nosotros, la familia, cada uno en su lugar de trabajo. Y es desde allí es donde tenemos que, primero, vincularnos a que no, está pasando algo grave, y es que no podemos hablar, que nos polarizamos, que el lenguaje que estamos utilizando es fuerte, que descalificamos al otro por su condición, su credo. Y entonces nos invita a un país tan diverso, pero en la diversidad nosotros también unirnos en este tema tan crucial como es la paz. ¿En esta semana qué programación van a llevar? Bueno, se inició el día de ayer, domingo 8, se hacía la inauguración de la Semana por la Paz con las Eucaristías y en las Eucaristías algunos signos específicos. Nosotros como diócesis realizamos, en una parroquia se hizo un signo específico con los jóvenes, en otra se hizo con familias, en otra se hizo con niños, en otra con catequistas. El próximo jueves, todas las parroquias se hace una hora santa por la paz. Es un momento de elevar una plegaria al Señor por la paz. Y el próximo domingo 15 se realizará la clausura de la Semana por la Paz. No como una semana que pasó ya, no. Sino fijar algún evento que nos congregue y algún evento que marque significancia y que nos dé un contenido justo para esto que anhelamos que es la paz. En la palabra de Dios, la paz es un tema crucial porque la paz significa desarmar el corazón y la paz significa como don, porque es de Dios, es un don. Y la paz es fruto de todo un esfuerzo, de la caridad, de la solidaridad, del amor fraterno. Y todos estos temas que nos involucran como personas.